Último día de feria y por aquí han pasado multitud de figuras relevantes del sector verde y entre tantos stands nosotros hemos tenido el placer de conocer la historia de una blogger de los huertos urbanos, una blogger por excelencia experimentada, ella es Esther Casanova, muy buenos días Esther. Hola, buenos días. Cuéntanos, bueno, tu blog se llama Picarona Blog, me comentabas que tiene más de 15 años desde que nació, cuéntanos cómo se crea un blog y cómo nace el proyecto. Pues mira, el blog nació un poco para poder compartir mi experiencia cultivando en macetas. En una época en la que lo del huerto urbano aún no estaba tan de moda, empecé a cultivar de esta manera y entonces me pareció que la manera más fácil de poder explicar a la gente cómo hacerlo era compartiéndolo. Aquí, por ejemplo, en Iberflora no es el primer año que vengo, llevo unos cuantos viniendo y hay una sección para principiantes, hay vídeos, hay explicaciones sobre cómo cultivar, bueno, pues todo información de este tipo. Y cuéntanos, ¿por qué te interesaste tú por el ámbito del sector urbano y todas estas actividades que llevas a cabo? Pues la verdad es que fue por hobby, como muchas personas imagino que empezamos, ¿no? Compré unas lechugas, las planté en unas macetas, empecé a buscar información, me cogió la avena y me dio por ampliar a tomates, a pimientos y pues ya te digo, básicamente por hobby y porque me gustan las plantas. También has estado haciendo otros proyectos, vídeos, participando en medios de comunicación, cuéntanos. Bueno, del blog salieron muchas cosas, de hecho yo soy de las que me profesionalicé en ese aspecto, he estado haciendo un programa de radio sobre huertos urbanos en Cataluña, publiqué mi primer libro hace un par de años, un manual para iniciarse en el huerto urbano, bueno, del blog pues aparecen también colaboraciones con empresas con las cosas que normalmente pues como vídeos o contenidos, talleres sobre todo, que es algo que a mí me encanta, impartir talleres tanto de iniciación para niños como para adultos, familias, en gardens, en viveros, para empresas y muchas cosas. El hecho de ser freelance y además hacer las cosas con pasión y con ganas pues te da lugar a poder hacer muchas actividades. Bueno, muchas gracias Esther y ya lo han oído y ya lo han conocido también, hemos podido ver de primera mano cómo es la vida de una blog, de una blogger, de influencer del sector verde y ya saben, esta ha sido una de las muchas caras que han pasado estos días por Iberflop.